Esta noche tu venderás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Tu sin mía no podrás Sentir amor porque la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Va a ser feliz te faltan besos Que en otros labios no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tu venderás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Y sé que volverás chiquitita Y antes de Chihuahua Va a ser feliz te faltan besos Que en otros labios no encontrarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Es porque sé que volverás Esta noche tu venderás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual no encontrarás Amor igual no encontrarás Amor igual no encontrarás No hay que verás